Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nuevamente yo aquí. Es para decirles que la votación aún continúa. Quedan seis días más de votación. Agradezco a todos aquellos que me han apoyado. Y bueno, pueden seguir votando porque durante seis días, si votas todos los días, tenés un voto free. Así que bueno, me encantaría poder participar en este gran concurso de Creative Spakers. Y bueno, seguir aprendiendo, ¿no? ¿Por qué no? La esperanza nunca se pierda. Así que bueno, gracias por el apoyo de todos y bueno, chau, chau.